Esquilo escribió que la primera baja que se da en una guerra es la verdad. Tienes razón. Y Alejandro Madrazo del CIDE vino ayer a decirlo, así, con todas sus letras. El presidente miente. Y yo añadiría, Alfonso Durazo miente, Ricardo Monreal miente. Gracias. Ustedes, pues todavía les doy el beneficio de la duda. Entonces, sumándome a ese derecho ciudadano y cívico de auscultar al gobierno, quisiera ilustrar cómo funciona exactamente la diseminación de la mentira sobre la cual está construida la Guardia Nacional. La mentira enmascarada. Les pido, entonces, que me acompañen en un ejercicio intelectual como el que hizo hace poco la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez para ilustrar los problemas de las leyes de su país. Y se imaginen, por un momento, que yo soy un miembro de ese nuevo cuerpo creado por Morena para salvar a México. Les pido a los senadores presentes que se vuelvan mis co-conspiradores. Me llamo Aureliano Maldía y soy general de división a cargo de una de las doscientas sesenta y seis regiones donde ya estamos operando de facto como Guardia Nacional, aunque no hayan aprobado todavía una reforma constitucional para crearla. No hay problema. Ahí se las encargo. Me quito el viejo uniforme del ejército que he usado durante los últimos doce años y me coloco la nueva casaca diseñada para hacerme parecer una fuerza civil. Soy el pueblo uniformado, el pueblo bueno, el pueblo ras. Nada de mafia en el poder. Esa ya está reubicada en el Consejo Asesor Empresarial de la 4T. El presidente dice que voy a formar parte de un cuerpo civil. El secretario de Seguridad Pública dice que voy a formar parte de un cuerpo civil. El senador Monreal dice que voy a formar parte de un cuerpo civil. Pero les pregunto a ustedes, senadores, la minuta dice que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Pero a mí no me entrenaron para ser policía. Y ahí, en la misma minuta, dice que yo, mero general, diseñaré operativos, políticas, estrategias, acciones. Yo, mero general, dispondré de lo necesario para que la estructura jerárquica, la disciplina, el régimen de servicios, los ascensos, las prestaciones, el ingreso, la profesionalización y la capacitación sean idénticos a los de las Fuerzas Armadas. Yo feliz, porque puedo seguir actuando como he actuado los últimos 12 años y no me voy a tener que entrenar para ser policía. Más bien, voy a entrenar a los policías para que sean militares como yo. Súper. Les pregunto a ustedes, senadores, si yo cometo faltas y delitos contra la disciplina militar y parte de esa disciplina es identificar al enemigo y abatirlo, no seré sometido a un tribunal civil, sino a uno militar, ¿o no? No, eso es lo que dice el proyecto de reforma en materia de Guardia Nacional, ¿o no? Y como hemos visto en otros casos donde militares son juzgados por militares, probablemente saldré libre, aunque haya cometido una ejecución extrajudicial. Si resulta que la persona que asesiné en un retén era una madre de familia y sus hijas, no importará, mi crimen quedará impune, como el de los soldados que mataron a Jorge y Javier en el TEC de Monterrey. Vamos bien, a todo me cate. Ahora les pregunto a ustedes, senadores, si yo a la hora de aprender a un presunto culpable, violo o por duro a esa persona antes de ponerla a disposición de un ministerio público, ¿quién me investigará o me sancionará a mí? ¿Y? Dado que el INEGI, por cambio de prioridades, ya no realizará la encuesta nacional de población privada de la libertad, ¿quién se enterará si yo hice eso? Y pues como suprimieron esa partecita sobre la Ley Nacional de Registro de Detenidos, pues nadie me estará vigilando, nadie podrá enterarse qué hice a la hora de aprender, investigar y trasladar a un presunto delincuente. ¿El que se robó un taco? ¿O los que andan por ahí violando la constitución moral fumando marihuana? Alabado sea Dios que ya nadie en Morena habla de legalizarla porque me quitan el negocio. Albricias, bravo y bien por mí. También les pregunto a ustedes, senadores, por ahí en la minuta dice que entre mis responsabilidades estará la preservación de la paz y el orden. Esto significa que me llamarán para estar presente en manifestaciones de grupos opositores, marchas en contra del gobierno, y aunque el presidente ha dicho que jamás dará la orden de reprimir al pueblo, no creo que me vaya a hablar para pedir instrucciones cada vez que haya una confrontación. O sí, vamos a tener que lidiar nosotros con esos radicales de izquierda conservadores. Ahora los vamos a poder agarrar y entambar así, como quiere el presidente, con eso de la prisión preventiva que van a aprobar. Nada de investigar, nada del debido proceso, eso es para civiles. Y luego por ahí también estipula que mi formación se regirá por el respeto a los derechos humanos. La neta, la neta, es que nos han dado un montón de cursos sobre eso, pero a la hora de los balazos, pues no puede haber abrazos. La orden es abatir. Y lo padre es que ahora lo puedo hacer con protección constitucional. La verdad es que me puse un poco nervioso en la campaña, cuando López Obrador dijo que nos iba a regresar a los cuarteles, e iba a reunirse con las víctimas. Pero pues ya con esta Guardia Nacional me siento cuidado, apapachado por el presidente. Qué alivio que no cumpliera con sus promesas de campaña, porque si no, hubiéramos perdido todos los privilegios y la protección que nos han provisto en los últimos 12 años. Y ahora hasta negocios nos van a salir. Negocios inmobiliarios, construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Me enorgullece que sea el único aeropuerto mixto de uso civil militar en el mundo. Y gracias a Dios que por cuestiones de seguridad nacional no se nos va a aplicar la ley de transparencia. Vamos a poder contratar a Rehobo sin problema. ¿Por qué otro escándalo como el de la barra perimetral del Naim que construimos nosotros y que salió en un ojo de la cara, 75% más de lo presupuestado? No más no. No a mi edad. Y con el añadido de cuidar a los nietos en las tardes, por eso el recorte a las estancias infantiles. Pero con los megaproyectos en los que vamos a poder participar, la verdad es que la cuarta T sí está funcionando para mí. Vaya, solo en regímenes autoritarios le conceden tanto poder al ejército. Pero pues aquí la salvamos, la libramos por eso de los 30 millones de votos. Les agradezco que siempre defiendan a la Guardia Nacional con eso. Porque no están tan padres las críticas de toda la comunidad internacional, la ONU, la Comisión Interamericana, Human Rights Watch. Ellos qué van a saber. Ni que tuvieran una perspectiva histórica, internacional, comparativa, como para alertar sobre los riesgos de la supuesta militarización. Nosotros les vamos a demostrar que aquí tenemos riendas sueltas sin problemas. Ni que fuéramos Venezuela, Nicaragua, Irán, como México, no hay dos. Aquí 80% de la población quiere un estado de excepción permanente. Qué bueno saber que hay tanta gente dispuesta a sacrificar sus derechos. Qué bueno saber que hay tantos gobernadores dispuestos a abdicar a sus responsabilidades constitucionales y minar el federalismo. Y nosotros siempre leales al presidente, al poder civil, como lo fuimos con Francisco I. Madero. Siempre y cuando siga fluyendo la lana y nos dejen trabajar en paz. Y cuando cambie la constitución para hacer legal lo que la Suprema Corte declaró ilegal. Nada de comisiones de la verdad, nada de eliminar el fuero militar, nada de incorporar las modificaciones al dictamen que sugieren organizaciones de la sociedad civil. Nada de escuchar a expertos, como quienes me han precedido, que llevan 12 años diciendo y presentando datos duros y evidencia de cómo la tasa nacional de homicidios se disparó cuando Calderón nos sacó a pelear la guerra contra las drogas. De cómo los enfrentamientos entre nosotros, las Fuerzas Armadas y los delincuentes, son catalizador de la violencia. No vayan a leer el dictamen alternativo que proveyó el colectivo Seguridad Sin Guerra, donde se presenta una opción civil. Porque nadie quiere eso, ¿verdad? Lo bueno es que al presidente y a muchos de ustedes no les importa la evidencia y legislan como se lo pedimos. Gracias, gracias, gracias. Son unos verdaderos patriotas, no como esos de la llamada sociedad civil que desde la izquierda llevan años jode y jode y jode contra nosotros con eso del índice de letalidad y los desaparecidos y la violación de los derechos humanos. Siempre lo digo, y no me importa estar en contra de los tratados internacionales que México ha suscrito. Los criminales no tienen derecho a derechos humanos. Afortunadamente a esas organizaciones mañosas de la sociedad civil ya las criticó el presidente ayer. Qué latosas son. Poniéndole trabas a un proyecto que le da a las Fuerzas Armadas un protagonismo nunca visto. Que nos da lo que siempre hemos querido y los gobiernos postrevolucionarios nos escatimaron. Ya son otros tiempos, afortunadamente. Ya hasta andamos pensando en quién podría ser nuestro candidato presidencial. La gente nos quiere, nos respeta mucho más que ustedes, senadores. Nada más para que quede bien claro y vayamos midiendo fuerzas. Y por favorcito, archiven ese estudio donde dice que en realidad las Fuerzas Armadas nos tienen más confianza porque interactúan menos con nosotros que con los policías. Y por cierto, senadores, ya con esto termino. El dictamen plantea que el presidente le presentará al Congreso un informe anual sobre las actividades de la Guardia Nacional. Pero yo, tranquis, tranquis. Porque como Morena es leal e incondicional y es mayoría, pues le van a dar el visto bueno a ese informe sin chistar. Así como votaron en la Cámara de Diputados. Bien obedientes, bien disciplinados. Como los gobernadores a quienes tienen agarrados del presupuesto. Y pues de la oposición, el PRI y el PAN ni me preocupo porque pues les estamos dando más de lo que querían con su ley de seguridad interior. Y todos sabemos cómo son las cosas. Te doy, me das, apruebame mi Guardia Nacional y no te mando a mi fiscal general a investigar. Bueno, gracias por su atención a este ejercicio de simulación, también denominado como Parlamento Abierto. Porque así quedará si ustedes no modifican el dictamen. No se les va a olvidar incluir esa modificación constitucional que exigió el presidente para que no nos quiten todo. Y nos regresen a hacer labores de auxilio en casos de desastres naturales en cinco años. Nosotros, los miembros de la Guardia Nacional, somos como la charrita del cuadrante. Llegamos para quedarnos. Y esa no es una mentira. Esa es la verdad. Muchas gracias.